¿En qué estamos hoy día? ¿Quién nos gobierna hoy, en este momento, a esta hora, 11 y 13? Está Aníbal Quiroga con nosotros, abogado constitucionalista. Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quién es presidente del Perú en este momento, Aníbal? Es una buena pregunta. Mire, el presidente Kuczynski, hasta el día miércoles, a mediodía, era el presidente constitucional de la República. A partir de las 2 de la tarde, sigue siendo el presidente constitucional renunciante. Situación que mantiene hasta ahorita, porque ha renunciado y tiene que aceptar la renuncia, y sigue siendo presidente renunciante hasta que jure el nuevo presidente, en cuyo caso pasa su ex-presidente. Y lo mismo pasa con el gabinete. Ajá, ya. O sea, que en este caso, digamos, ¿quién tuviera que tomar una decisión en este momento? ¿Vizcarro o...? El presidente Kuczynski. El presidente Kuczynski, porque... Ah, hasta que juramente Vizcarro. Nadie, de acuerdo a la Constitución, nadie puede hacer un cargo que no ha juramentado. Ajá. En el momento que juramenta, hay una transición electrónica y pasa la presidencia de Kuczynski a Vizcarra. Ajá. Técnicamente, ¿estaríamos sin gabinete hasta que Vizcarra tenga el suyo propio, doctor? Estamos con un presidente renunciante y un gabinete renunciante. Gabinete renunciante, correcto. Mientras no se nomen los nuevos ministros, tienen que seguir en su puesto. Tienen que ser responsables de su portafolio. Tienen que seguir en su puesto. Efectivamente. Bueno, clarísimo. Muy bien explicado. Hay una regla básica en la administración pública. El comando nunca muere, ¿no? El comando nunca muere. Muy bueno. Por lo tanto, mientras un ministro no sea juramentado y asume el cargo, el renunciante está obligado a cuidar el despacho y a tomar la decisión de la administración. Y es responsable, además, la decisión es la necesidad que no tome porque tiene que traspasar el cargo y traspasar el mando del ministerio, del comando, de las instituciones de que se trate, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Encantado. Buenos días. Buen día.